...del día del señor Julio De Vido, ¿no? Sí, Julio De Vido en su quinta de Zárate, ahí está, con prisión domiciliaria, no es que está ahí de vacaciones. Tenemos fotos, párate, dale, dale. Sí. Venga, venga. Mirá, él mismo lo cuenta, nos reunimos un grupo de compañeros y compañeras de distintas posiciones políticas analizando... Sí. ...qué pueden estar analizando, algo urgente, importante. Y algo de las pajareras. No, no, pero más relevante, Tato, por favor. Más relevante, el coronavirus. Mirá, acá están, Feletti, por ejemplo. Este es Marcelo Parrilli, un abogado muy asociado a la izquierda, a los derechos humanos. Acá está Parrilli, bueno, sí. Abel Fatala. Abel Fatala. ¿A dónde está Abel Fatala? No es aquel... Ah, acá, mirá. Sí, sí. Abel Fatala casi terminó, estuvo procesadísimo en las causas de obra pública. Sí. De obra pública. Sí, acá, la mujer de De Vido es la que está en el centro con ese vestido azul y naranja. Esta es la mujer de De Vido, acá de Vido, ¿no? Sí, ahí de Vido, sí, de Vido. ¿Quién más? A ver. Los otros son menos conocidos. ¿Estás Jorge Rachid ahí? Que fue secretario de medios, secretario de prensa de Menem. Sí, los que están en las fotos no son los más conocidos. De Vido después en su cuenta de Twitter lo que hace es citar a otros nombres más conocidos, pero que por razones obvias no pudieron asistir. Pero para qué se... Es un ejemplo amado vudú. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están pidiendo? Y es instalar el debate para una reforma de la Constitución Nacional. Ah, bueno. Ah, no se anda con chiquitas. Buenísimo. No se anda con chiquitas. No se anda con chiquitas. Básicamente lo que pide, voy a leer textual. A ver, tomen nota, ¿eh? Es joder. Sí. Restaurar los valores de la Constitución de 1949, época de Perón. La peronista. ¿Para qué? Para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Estoy leyendo textual. Esto fue una discusión que hubo en este grupo. Acá está la cuenta de Twitter. Obviamente De Vido está con un perfil muy alto, pidiendo todos los días, tiene una nueva, los presos políticos en contra de Alberto, en contra de Cafiero. Ahora está planteando directamente un tema que en el kirchnerismo va y viene todo el tiempo. Acordémonos de la Cristina Eterna, cuando Diana Conti pedía en 2013 reformar la Constitución. Sí, Raúl Zaffaroni mismo lo planteó en su momento. Zaffaroni, Justicia Legítima, durante la campaña electoral también planteó la necesidad de una reforma de la Constitución Nacional. Ahora lo está diciendo De Vido que es alguien marginal en la mesa de decisiones, esto hay que decirlo. Total. Pero cada vez que sale y plantea algo genera mucho ruido y ahora está saliendo... Igual junta bastante gente, tengamos en cuenta, y esto en serio, es un hombre que ha sido condenado por la tragedia de 11, por tomar decisiones que generaron 51 muertes. Digo, no es menor eso. Por supuesto que hay investigaciones por corrupción que están en marcha, juicio oral, causas que llevan demasiado tiempo, pero está condenado y con confirmación de Cámara, de Cámara de Casación, en la tragedia de 11. ¿Cómo se sentirá? Y sin embargo, recibe gente, hacen la vez de la victoria, piden la reforma a la Constitución, no sé, que volan los satélites, los cuetes, ¿se acuerdan? Digo, actúa como si estuviera, no sé, militando en una unidad básica del PJ cuando tenía 20 años. No, está condenado por la tragedia de 11. Sí, y los que firman este pedido, escuchen, de los conocidos, Amado Boudou, también preso, Gabriel Mariotto, que no está en la foto, pero sí aparece en este pedido, Roberto Feletti, que acá sí lo vemos, está en la foto. Ah, ahí está Feletti. Sí, José Mario Lazzagasti, que era su secretario todoterreno, que tenía mucho más vuelo que un secretario en el área de planificación cuando estaban en el gobierno, y el otro que firma es Fernando Esteche. Ah, mirá vos, que es compañero de él en la cárcel, ¿no? Que no está acá tampoco, pero que sí aparece firmando, está solicitada para reformar la Constitución, volver a la del 49, básicamente lo que plantea Debido es una serie de estatizaciones, habla de la plusvalía, es decir, retoma conceptos de hace 50, 60, 70 años. Pasadísimos de moda, recontra pasada. Pero bueno, por ahí cree que tal vez en esa reforma constitucional puede declararse inocente de todo. Artículo 1, libertad para debidas. Libertad para los presos peronistas, por ejemplo. Es muy impresionante esto, porque Julio David está condenado por la tragedia de 11, murieron 51 personas, año 2012. La causa fue a juicio oral, lo condenaron, se revisó en casación, fue condenado. Es más, él está preso, él está con arresto domiciliario por problemas de salud, ¿o no? Sí, primero por la edad, por la edad, en realidad son las dos cosas y es también una decisión del juez concederla o no, en este caso se conjugaban estos dos factores, cumplió los 70 años en diciembre, por eso se la concedieron. Primero se la habían rechazado, la volvió a pedir cuando cumplió 70, la había pedido por cuestiones de salud, se la habían rechazado y en diciembre cuando cumplió los 70 años la volvió a solicitar. Todos estos que están alrededor, Feletti, todos estos, ¿qué piensan? Que hay una persecución política maldita, que los jueces son unos crápulas y que Julio David es un pobre muchacho. Debo decirles que están en una casa que vale, no sé si no soy tazador, pero la casa donde vive David, esta casa ahí en Zárate, en un barrio cerrado, es una casa descomunal. Debe salir arriba de un millón de dólares, seguro. Más allá del departamento que tiene Libertador, ven el parque que tiene ahí, además tiene pajarera, no sé durante su tiempo en prisión si se la mantuvieron, pero tenía animales exóticos. Es una casa de millonarios y eso es un funcionario público. ¿Qué piensan? ¿Que es toda una persecución? ¿De verdad piensan eso? Sí, claro. A ver, piensan, es lo que dicen públicamente, que hay una persecución política. Acordate que ayer estábamos mostrando el video que Maduro, Nicolás Maduro, el saludo que le mandó a través de un video a Julio David y hablaba de una persecución de Benite vuela para Venezuela, le decía Maduro desde Caracas. Y claramente están planteando que se trata de una persecución política, lo plantea Madogudú, lo plantea un sector del kirchnerismo, lo planteó Berni, Kicillof, Guado de Pedro, o sea, lo plantean los marginales y también lo plantean algunos que tienen puestos importantes dentro del gobierno. Es una situación que sigue, que todos los días suma un nuevo capítulo y que no se sabe si esto va a terminar o no en alguna otra cuestión. En el caso de la reforma de la Constitución, te digo, Alberto Fernández lo rechazó varias veces, es algo que además se necesita a mayorías especiales, no es algo que vaya a ocurrir en el corto plazo, que estén los planes. Alberto Fernández, lo único que tiene en cabeza es la deuda. La Constitución de 49 no contemplaba, no sé, el pacto de San José de Costa Rica, era otro mundo, era otro planeta, no había derechos humanos consagrados como los hay hoy. Es viejísima esa Constitución, es retroceder a... Es como si no hubieran pasado los últimos 70 años de historia. Sí, por ejemplo, propone la apropiación de la plusvalía de los excedentes exportables del país en función de las mayorías nacionales. Es uno de los puntos de lo que está planteando Julio De Vido, además de nacionalización del comercio exterior, de los servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que no va a ocurrir en el corto plazo claramente, porque no hay ni mayoría ni intención del gobierno. No se entiende el sentido de esto, ¿no? Es como una tomada de pelo, no se entiende bien qué hacen. Bueno, es mantenerse en la agenda, porque es claramente alguien muy marginal dentro del kirchnerismo, pero que tuvo mucho poder y cada manifestación pública que hace tiene impacto. Y obviamente en el gobierno, leen esto que está pasando, nadie pide que baje en el tono, nadie llama De Vido y le dice, no hables más Julio. Esto no está ocurriendo. ¿Alberto habla con Julio? No, no, y Cristina tampoco. Cristina tampoco. Cristina, recordemos que nunca lo fue a visitar a la cárcel ni le mandó un saludo, nada. Lo ignoró totalmente. Una vez que cayó, lo otro cayó. Pero bueno, evidentemente funciona todavía el compañerismo entre militantes del periodismo. Sí, y también es cierto que, porque vemos personajes que no son... Roberto Felletti fue viceministro de Economía. Sí. Tuvo un rol muy importante. Después fue... ¿Qué cree que esto es una... ¿En serio crees que esto es un show de la justicia? A mí me impresiona. ¿De verdad Felletti cree que hay que volver a la Constitución de 1949? Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? Sí, sí. Tiene esa ideología. Yo creo que sí. ¿Y para qué pasó? ¿Para qué pasaron 70 años de historia? Bueno, pero... Digo, cambió el planeta. Cambió el planeta. Cambió el planeta, pero lo que probablemente piensen quienes están reunidos ahí es que el planeta que cambió está equivocado. Claro. Y para mejorar y para que el planeta sea mejor habría que seguir las recetas que dejó de lado el país cuando abandonó las ideas del peronismo más tradicional. Si vos lees, mirá Marcelo, las palabras que usan, por ejemplo, es en el marco de la continuidad del enfrentamiento entre pueblo y antipueblo. O sea, usar la categoría pueblo y antipueblo. Ya está, ya me huele a sepia. Entre la nación y el imperialismo es, no sé, espinos o lanas en la época que hacía... No, en serio, es un lenguaje que... Pará, ¿él está de qué lado está? ¿Del pueblo o del antipueblo? Mirá la casa de Julio de Vido. Claro, claro. Esto es el pueblo. Le de vuelta, le de vuelta, le de vuelta, le de vuelta, por favor. Qué contradictorio, Dios mío. En el marco de la continuidad del enfrentamiento entre el pueblo y el antipueblo. Ajá. Dice el tipo desde acá, ¿no? Desde el borde, desde los márgenes, abajo del pantano, mirando la mansión. O lo dice el dueño de la mansión. No, lo dice el dueño de la mansión. Es increíble. Esta es la casa de Vido, ahí en Zárate, que es un lugar... Puerto Panal. Puerto Panal. Mirá lo que es, es un lugar maravilloso, que por supuesto que... Nada, si se lo ganó lícitamente, bienvenido. Pero fue funcionando al público toda la vida. Mirá la mansión que se hizo. Y habla de pueblo y contrapueblo. Sí, pueblo y antipueblo entre la nación y el imperialismo. Dice, hay que definir una política que pueda acompañar las luchas sociales liberadoras que vienen desarrollando históricamente las masas populares argentinas. Es un lenguaje y es un planteo realmente del 49. Yo creo que nos toman el pelo. Este lenguaje lo empezó a utilizar desde que está en la cárcel, ¿no? Porque... Está bien lo que señala Chicho. Antes, cuando era funcionario, primero hablaba muy poco. Agá poco. Muy poco, no daba entrevistas, no hablaba con los periodistas. Sobre todo en tweets, empezó con los tweets cuando estaba detenido. Se ve que la cárcel, por ahí la cárcel lo hizo popular. Vos sabés que él siempre tuvo un rol de funcionario en el manejo de la obra pública desde la época de la intendencia o de la gobernación de Néstor Kirchner. Y cada vez que él tenía alguna aspiración política, Néstor Kirchner se la bajaba. No lo dejaba ser candidato. Y esto es un tema que generaba cierto recelo. Es como que Kirchner dividía. Para Zannini era lo legal, la justicia, para De Vido la caja. Y la política la separaba. Y entonces nunca tuvo exposición y nunca habló Julio De Vido como funcionario. Pero no es que no tenía aspiración. Sí tenía aspiración política. Sí, de hecho era vínculo con intendentes, con gobernadores, con empresarios. Y hablaba este lenguaje que ahora, de estar en el llano, y al sentirse fuera, lo está haciendo más público. Y recordemos además que fue uno de los pocos que estuvo desde el primer día hasta el último, durante todo el kirchnerismo. Los 12 años. Durante todo, pero desde el primer día. En Santa Cruz. Siempre. Y ya venía con ellos en Santa Cruz. Pero era un hombre evidentemente de absoluta confianza. Sobre todo Néstor Kirchner, pero bueno, ella después lo dejó. Sí, bueno, pero ella después podría haber elegido después de la muerte de Kirchner. Y todo lo contrario, decidió sostenerlo dentro del gobierno. Es más, por este, una de las razones por la primera pelea con Alberto Fernández y la decisión de irse del gobierno, estamos hablando del gobierno de Cristina Kirchner al inicio, era la interna con Julio De Vido. Alberto Fernández y Julio De Vido era la gran pelea del gobierno de Néstor Kirchner. ¿Y qué hacía Néstor Kirchner? La fogoneaba. O sea, alentada. El divide y reinará, ¿no? Claro, exactamente. Es un clásico del poder, por supuesto. Y el destino hizo que Julio De Vido esté ahí, con una tovillera, porque no se ve en la foto, porque está con una tovillera electrónica. A ver, mostrame de vuelta la foto. ¿Vos decís que no se ve? Se suele usar, sí, no se ve porque tiene el pantalón. Yo me fijé, a ver, mirá. ¡Ay, qué intriga ahora! Tiene como crocs, algo así, ¿no? No se puede hacer zoom en la... Por lo que estoy viendo algo tecnológicamente imposible. ¿No se puede acercar la... Y la de ella tenía, porque la cama tiene... Tiene pantalón. Suena, el positivo suena. Claro, señora, tiene... Puede tenerla oculta debajo del pantalón. Tiene un radio grande para moverse, la casa es enorme, el parque es espectacular, así que tiene un radio para moverse, pero se comió dos años preso. Sí. Esto también hay que decir. Bueno, también es uno de los pocos, ¿no? Que estuvo preso. Debe tener bastante bronca en ese sentido. Él fue preso primero por la causa de Río Turbio. Sí. Después llegó la condena por la tragedia de Don Saber. Sí, ahí está. No, no se alcanza a ver. No se ve, no se ve. Si tiene... Se ve, no se ve. Si tiene... Si tiene... Si tiene... Si tiene... Si tiene tovillera o no tiene tovillera. Para mí quiso que esta mujer se pusiera adelante para que no se vea. Para que no tape. O bueno, o está abajo del pantalón, también es posible, ¿no? Sí, sí. También es posible. Sí, es otra posibilidad. Sí, la tovillera la tiene por la causa de Río Turbio, la que hacías mención, que tiene que ver con negocios, con desvío de fondos, del yacimiento y por eso tiene en este momento la tovillera electrónica Julio de Villas. Acá tenemos otro perfil de la Casa Popular. Sí, del Pueblo. Del Pueblo, una casa... Vamos todos el fin de semana. Es del Pueblo. En la pileta entramos, ¿eh? Sí, nosotros entramos. Ah, la casa es lindísima. Buen gusto se ve que tiene. Sí. O el arquitecto que la hizo, qué sé yo. Bueno, desde la pajarera, entonces pide Julio de Vido... Ahí está la casa. ...la reforma de la Constitución. La pajarera, porque tenía, ¿se acuerdan? Sí. Una pajarera, debe estar, debe ser una de estas, con aves extrañas. Sí, se ve la pileta ahí en el centro también. Ahí se ve la pileta. Esto da al río, además. Este lugar es Zárate, al río. Sí. Tienen, podés sacar, tener tu barquito, no sé si tiene. Se puede escapar por ahí, digo. Si quisiera, supongo que no se va a escapar. No, la tovillera suena. ¿Suena la tovillera? Seguramente, ¿no? Sí, sí, suena y siempre, la verdad es que Vido siempre estuvo, digamos, a tono con los pedidos de la justicia. A derecho. A derecho, bien chicho. A derecho, a derecho se dice. A derecho, no me salía la palabra. Pero bueno, sigue haciendo política, sigue tratando de generar algún tipo de visibilidad, sobre todo para conseguir lo que quiere finalmente, que es, obviamente, la libertad y quedar, digamos, fuera de todas las causas o de las acusaciones judiciales que tiene. ¿Vos qué crees? Porque se habla de este caso, del caso de Amado Boudou. ¿Qué le están pidiendo a Alberto Fernández en concreto? ¿El indulto? A ver, el indulto no lo va a dar Alberto Fernández. No lo va a dar, ¿no? Claro que no lo va a dar. Y el indulto es reconocer una culpa, digamos, implícitamente te indultan cuando hay una condena, cuando hay un hecho que vos reconoces que lo cometiste. Entonces, no sería la mejor salida. Lo que están pidiendo acá es que la justicia... Revea las condenas. Revea las condenas. Así lo dijo Tato, Jessica, uno de los abogados de Boudou, Alejandro Rúa, dice, no queremos indulto, queremos que la corte trate el caso, por ejemplo, de Boudou particularmente. Gracias, Jessy. Le voy a pedir disculpas a Estiletano, pero con la promesa de que mañana le sacamos la careta a todos los artistas del cine, a todo Hollywood y desnudamos todos sus trucos para nuestro público, ¿te parece? Ningún problema. Traigo acá la valijita del mago y revelamos todos los trucos. Gracias, chicos. Todo lo que hay adentro de la galera. Me voy con los videitos locos. Se quedan, se despiden. Chao, nos vemos mañana. Chao.